Espero tocar corazones para que puedan apoyarme más que nada conmigo. Yo tengo fe que Él se va a levantar. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Ay, discúlpeme. Pues sí, me desespera verlo así porque pues Él es de las personas a las que llega temprano, llega a vernos. Llega y me pregunta cómo estoy, cómo amanecí. Yo tengo un tumor en mi cabeza, entonces sí tenemos complicaciones. Ángel Ricardo, de tan solo 18 años, padece de diabetes tipo 1. Junto a su mamá y hermanos llegaron desde Veracruz a Tijuana hace dos años para buscar mejores oportunidades de empleo. Al no tener donde vivir, rentaron un cuartito en la colonia conocida como Cartolandia, donde fue asaltado, provocándole secuelas que hoy no le permiten estar de pie. Estábamos nosotros viendo para poderlo meter, que terminara su secundaria cuando me lo asaltaron. Entonces pues ahorita quedo en espera hasta que Él pueda recuperarse y Él pueda terminar su secundaria. Pusieron un cuchillo en el cuello. El problema es que como Él con poquito susto luego, luego se pone mal con azúcar. Y Él llegó, Él llegó tranquilo, llegó una vez me dijo, sabes que me acaban de asaltar, me quitaron mi celular, me dijo. Pero Él cambió su tono de color, ya de ahí ya no quiso comer, dijo que no tenía hambre, no tengo hambre, me dijo. Se encerró en su cuarto, pero ya empezó con mucha calentura, dolor de huesos. Yo decía que travesera lo que estaba pegando, pero pues curó todo eso y Él sigue igual. Como pueden notar, el frío entra por todos lados. Aquí la carencia es el pan de cada día. Si tú deseas ayudar a esta familia también por parte del cobertor navideño, donando cobertores o cobijas nuevas o en buen estado, también las estaremos recibiendo. Una sabanita cada quien. Ahorita aquí Él tenemos esa delgadita que tiene atrás. Esa y nosotros volvimos en esa esponja. Con lo que me puedan ayudar, que me urge más que nada, es el ensure care. Y pues con lo que la gente me quiera aportar. Porque aparte de Él, pues tengo otros tres niños más. Tengo uno que es autista y tengo otros dos más independientes, que ellos están bien, gracias a Dios. Me enfoco yo en Él ahorita porque es el que más me urge, pues, que se levante. Pero el que pueda, con despensa, con lo que puedan ayudarle. Mi número de teléfono es 664-727-0854. Gracias de todo corazón y Diosito les multiplique toda ayuda que nos están haciendo. Ahorita me pregunta, perdóname, dice, ¿cómo estoy? Perdóname, dice, ¿por qué no te dejo dormirme? Eso no es porque Él quiera. La enfermedad sí es. Y desgraciadamente estamos en un lugar que estamos en foco rojo, donde quiera están asaltando, donde quiera están golpeando. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas y ya lo sabes, no dudes en apoyar el número de cuenta y también el número telefónico estará apareciendo en tu pantalla. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes y edición de Jaciel Acevedo para El Imparcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!